¡Aplausos! Enilo, enilo горdelám Enilo, enilo Enilo de nocro Enilo, enilo ¡Gracias! 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 Só quero agradecer a todos que fazem esse movimento Arte Mulher. Muito obrigada. ¡Viva la mujer! ¡Viva el idoso! Hoy también, una gran homenaje que hicimos a la marinesa Renato Chachado. Realmente Valquíria conviveu con la marinesa. Es tanto por eso que ustedes vieron, las nuestras amigas de mi, Valquíria Mendes, es lo que sabemos hacer. Y muy bien, que la mujer, en realidad, hace todo lo que ha hecho. Ni a toque de ese nombre llamado arte mujer. ¡Gracias, gente! ¡Muchas gracias!